bueno bienvenidos a quienes están conectándose y logueandose a la sesión del trading room en vivo definitivamente una sesión super interesante para todas las criptomonedas en general en el tablero de bitcoin wisdom se puede ver claramente que el tablero está verde en la mayoría de los intervalos de tiempo llama poderosamente la atención el comportamiento del precio de los últimos 30 días en light coin pueden ver por acá al nivel de precio que estamos cerrando en este momento tenemos un cambio de 68 casi 69 por ciento en el precio en los últimos 30 días de los cuales 36 por ciento ha sido en los últimos 7 días y 21 por ciento casi 22 por ciento en las últimas 24 horas movimiento así lo comentábamos en días pasados post que puse en la página en el canal de youtube permítanme ir viendo las preguntas en tiempo real para para no dejar perder la comunicación sigue eso es así es jose entonces el david rodríguez perfecto cualquier recuérdense cualquier referenciado de ustedes les confiere a ustedes el porcentaje de referal lo importante es que la persona pues me haga saber que bien ha referido por ustedes para yo hacerle el referal correspondiente bien es decir tenemos casi 70 por ciento de cambio en los últimos 30 días de light coin y si vemos el tablero de las altcoins con las con las con algunas contadas excepciones ok con algunas contadas excepciones el tablero está realmente interesante laico en con 63 por ciento de cambio 2 con 51 hay algunos aquí abajo que pasan de tres de dos dígitos a tres dígitos pero en general las criptos con digamos con mejor prospección de como sujeto de inversión como sujeto de trading tienen un comportamiento interesante yo creo que haberles comentado en días pasados que estamos ahorita dando ya los toques finales al vehículo de inversión que vamos a sacar que va a ser un vehículo inversión que va a permitir mediante la adquisición de acciones en dólares la confesión de una cesta que se va a distribuir en una cesta equilibrada de scriptos que va a tener prioritariamente bitcoins light coins y ripple como 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 componentes fundamentales ahí debe estar aproximadamente el 90 95 por ciento de la cesta el resto va a estar en otras monedas minoritarias que se van a incluir simplemente a los efectos de diversificación y obviamente pues la posibilidad de que algunas de esas otras monedas pudiera ser en el mediano plazo un home run pero el grueso va a estar obviamente vinculado a bitcoin litecoin y ripple en los días que siguen voy a hacerles llegar información adicional posiblemente la oferta inicial de ese instrumento va a ser en el mes de julio ok en realidad el instrumento como tal va a ser reportado en un website especial en el que se reportará en la hoja de posiciones ok la conformación de la hoja de posiciones y los precios pero como tal el documento digamos el la cesta de inversión va va a estar como les digo pues reportada por la vía de el valor global de la inversión y las monedas que lo compongan y pues el precio de las acciones si se puede seguir en vivo no no creo que en velas pero si se puede seguir en vivo en el en la bolsa de startups de curazado ok pero pues algo definitivamente interesante y el contexto y hablaba con él con él con el CEO de la compañía que está impulsando esto y le decía que lo que estamos teniendo en este momento pues es un contexto ideal para el lanzamiento de un vehículo así porque obviamente el interés de la gente esto capta la atención esto definitivamente capta la atención si usted habla con alguien y le dice bueno en el caso del bitcoin el comportamiento pues ha sido cinco por ciento en 30 días pero si usted habla con alguien y dice bueno usted hace 30 días usted pudo haber invertido dos o tres mil dólares en un instrumento ok y en este momento esos tres mil dólares están prácticamente prácticamente ya casi 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 a punto de duplicarse en 30 días la gente no lo cree no normalmente no lo cree y eso es algo que puede ocurrir perfectamente con el concepto moneda vamos a revisar un poquito los gráficos de bitcoin y litecoin para poder hablar un poquito de las potenciales entradas y hablar un poquito del tema emocional que inevitablemente surge cuando hay este tipo de movimientos para poder diferenciar muy bien los distintos horizontes de tiempo que están involucrados en lo que significa la negociación de estos instrumentos y tomar en cuenta siempre que hay instrumentos digamos o mercados que permiten la negociación en varios horizontes de tiempo yo les he comentado a ustedes que es conveniente como traders de digamos de profesionales como traders de cripto monedas es siempre conveniente tener en funcionamiento estrategias de negociación en distintos rangos una estrategia de negociación en el rango de largo plazo obviamente pensando en el tema de bitcoin aquí estoy viendo el gráfico una hora pero en el tema de bitcoin lamentablemente la plataforma del gráfico más largo que no que nos permite visualizar el gráfico semanal que ahí hay hay otros este instrumentos y otros mercados en los cuales es posible ver gráficos más largos gráficos de velas por ejemplo mensuales que hay construir una vela mensual con teniendo el gráfico semanal es relativamente fácil necesitamos solamente los cuatro puntos de precio que forma una vela mínima mínima mínimo del mes máximo del mes apertura del mes y cierre del mes y con eso pudiéramos construir un gráfico no si se puede construir por ejemplo en excel utilizando la herramienta de gráfico de cotizaciones se pudiera construir pero teniendo disponible lo que tenemos en el portal de bitcoin wisdom permítanme revisar un poquito los settings porque como este es el disco duro nuevo no sé si los settings están como deben estar y bueno si están aquí en 8 y 20 perfecto falta el 200 ma vamos a ponerlo y aquí estamos entonces hablemos primero del light coin tanto bitcoin como light coin están ahorita en este momento dando indicios de el posible mínimo del año en formación y en ratificación para el caso de light con el área de 0.98 centavos hablemos en términos prácticos un dólar por light coin se acaba de ratificar con este despegue como el mínimo del año en el caso de bitcoin vamos a poner el gráfico de bitcoin semanal caso de bitcoin se está de alguna manera pues ratificando el soporte de estas cinco velas semanales el soporte que está alrededor de 200 dólares por bitcoin y que pues ha sido retesteado en tres oportunidades desde el de lo que fue el inicio del año y el gráfico está sugiriendo en este momento un retesteo muy probable en las próximas semanas de la banda máxima de 300 la diferencia estriba en que en esta oportunidad cuando vayamos a retestear el área de 300 dólares solamente vamos a tener acá a la izquierda la resistencia mayor de este punto pero el promedio ya no va a estar sobre los precios como ocurrió en este retesteo entonces eso eso sucede cuando se dan procesos de consolidación creo que lo he explicado ya en varias oportunidades se dan varios procesos mediante los cuales las velas permiten que los bitcoins vayan cambiando de manos de precios muy altos, precios mucho más altos que los actuales van cambiando de manos a precios más digamos más bajos y eso permite que los promedios vayan ajustándose a los cierres de las velas más recientes y por lo tanto un despegue de aquí hacia el área de 300 nos estaría poniendo digamos abriendo el horizonte para que en el próximo pullback el próximo pullback esté dejando ya o un mínimo igual que los anteriores o un mínimo mayor a los anteriores que pudiera estar por lo menos de 250 y ese mínimo pudiera con digamos coincidir con las líneas de promedio que para ese momento ya estarían digamos inflexionando hacia el alza en el caso de Litecoin el gráfico está muchísimo más bullish que el de Bitcoin porque como pueden ver en el rango semanal los promedios ya se intersectaron los promedios se están intersectando en el área de 1.73 a 1.75 los precios en este momento están por encima y la vela de hoy, esto es semanal, recuérdense esto es semanal pero la vela de hoy está clarificando un nivel clave de resistencia que era este máximo que estaba aquí que fue donde empezó el más reciente movimiento bajista queda por ahora este punto que está aquí que se está con la vela de hoy estamos teniendo un cierre sobre ese nivel si vemos el gráfico diario estamos teniendo un cierre sobre ese nivel si la vela de hoy mantiene la totalidad del color verde pues es un evento en el que podemos pensar en agregar parte de la posición en la posición de corto plazo estoy hablando exclusivamente de la posición de corto plazo no en la posición de largo el costo promedio en la posición de largo está por lo largo de 1.50 1.50 o 1.55 por aquí por esta área y esa es una posición que en este momento no tiene ningún tipo de desincorporaciones lo único que estoy haciendo con la cuenta a largo plazo es transfiriendo desde hot wallets a offline wallets es lo que estoy haciendo, pasando a monedas pero la cuenta a largo plazo ahorita toda el área que está entre 2 y probablemente 3 a 5 dólares inclusive va a ser un área de acumulación en las cuentas a largo plazo en las cuentas de margen, en las cuentas de corto plazo por el contrario los niveles que estamos teniendo ahorita pudiéramos estar hablando yo tengo ahorita mi costo promedio en la cuenta de Bitfinex en el área de 203 207 creo que agregué en la mañana déjenme chequear, vamos a verificar permítanme que yo tengo aquí el 2FA activo para poder ingresar la idea es que en la cuenta de corto plazo si vamos a aprovechar los movimientos que se alejan del 20 media tanto por arriba como por debajo eso si lo vamos a hacer en la de corto en la de largo no ok porque en la de largo plazo estamos básicamente para acumular y para que no seamos extraídos de la cuenta por el por el ¿cómo se llama? bien tenemos entonces el si, costo promedio 207 207 ok el costo promedio si se ubican en el gráfico de Litecoin se ubican en esta vela diaria el costo promedio está ligeramente por encima del máximo que esto es una vela que pudiéramos hablar de continuación alcistas una vela de resorte una vela de descanso ok el costo está 207 ligeramente por encima y para mí el stop ahorita en este momento pudiera estar en el área de 230 230 230 inclusive 225 ok que es el pudiéramos decir el 55% de retroceso de pérdida de color de esta vela que está aquí vamos a calcularlo de hecho ok vamos a calcularlo si esta vela tiene el mínimo de 2.005 y el máximo de 2.529 vamos a calcular el el valor 2.529 menos 2.005 hacemos un rango de 52 40 si a eso le multiplicamos el 0.55 decimos 28.82 un retroceso de 28.82 es el máximo entonces 2.529 menos 0.2882 eso nos da 2.24 2.24 un área interesante para ubicar el stop de esta posición que está aquí ok no obstante a ver tomen en cuenta que en los gráficos un poquito más largos en el de semanal estamos ahorita pues sugiriendo la ruptura de este nivel de resistencia y por lo tanto manteniendo la simetría del movimiento ok estaríamos hablando de del punto mínimo pivotal de acá de 1.58 al punto en el que estamos ahorita estamos hablando casi 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 de un dólar pues esa sería la posibilidad de proyección de este movimiento hacia arriba de 2.5 a 3.5 pudiéramos traernos que coincide con el área que está de este lado que es el área de los mínimos que se perdió ok esta área este movimiento recuerden gráfico semanal tiene posibilidad de retestear el área de 3 a 3.5 ok entonces por ahí preguntaban en la por ahí preguntaban en la en la sesión de el grupo de whatsapp que pasaba con el movimiento de hoy de bitcoin en relación a lo que conversábamos el día de ayer de los gráficos de 6 y 12 horas vamos a cargar el gráfico de 6 y 12 horas un momentito a parecer perdimos audio no sé si me escuchan probando probando sonido no sé si me están escuchando en este momento si me están escuchando hágamelo saber con la señal afirmativa de costumbre conexión de audio no hay audio si no se escucha bien no se escucha me oyen ahora me oyen me oyen en este momento tengo aquí una señal de conexión de audio ok si una de esas interrupciones de internet viendo el gráfico de 6 horas de bitcoin no era el de 12 el que analizamos el día de ayer de 12 horas correcto 12 horas en el de 12 horas veíamos la posibilidad de de tener la captura del 20 na en el rango de 12 horas ok estábamos el día de ayer esto fue 16 a las 7 esto fue 16 a las 19 estamos teniendo problemas con el si se volvió a ir el audio se volvió a ir el audio estamos teniendo problemas con la conexión de internet no sabemos si es de origen o de destino pero estamos teniendo problemas ahorita en este momento de todas maneras la grabación del video está quedando la grabación del video está quedando así que no José Andrávez me oye no sé si no es o Alexandre me están escuchando en este momento si se había colgado el video y el audio puede ser es un tema de la de la de la conexión de internet que puede estar ahorita en este momento teniendo problemas entonces bueno ayer comentábamos que podíamos estar teniendo la captura si se fijan en este gráfico que estamos viendo de velas de 12 horas después del del bajón que tuvo Bitcoin al testear área 219 tuvo una consolidación de varias velas trató inicialmente de irse a la baja desde el 8MA y esa y ese irse a la baja fue infructuoso y hubo un fuerte rebote que llevó los precios casi al 20 y el rebote fue borrado o anulado para seguir después con con un si estoy estoy hablando estoy hablando al parecer no hay sonido no hay sonido vamos a ver vamos a chequear si pero no es el micrófono al parecer es el tema de pareciera ser que es la señal de internet no está ahora también internet no es muy fiable aquí si no es fiable aquí me imagino que no es fiable allá en Venezuela pero efectivamente hay problemas voy a tratar de escribir por aquí audio y la señal y la señal de todas maneras el video está quedando grabado en este momento estoy grabándolo no sé si ya no sé si ya están bueno pero en forma que tiene el sonido perfecto pareciera ser señal de internet si pareciera que la falla es este internet pero bueno comentando entonces este intento de bajada que se estaba estrellando con una zona de soporte bien intensa y por qué decimos eso bueno porque en el gráfico semanal vemos que el área de 220 esta área que está aquí 220 ok es un área que de alguna manera luego del rebote hacia el alza es un área que ha sido retesteada en varias oportunidades aquí fue retesteada aquí fue retesteada aquí fue retesteada aquí fue retesteada y no se logró y aquí fue retesteada y no se pudo ok entonces esa área está diciéndonos que esa área nos está diciendo que se perdió otra vez el audio se corta se corta por momentos seguimos teniendo problemas se entrecorta un poco al parecer es el tema de internet al parecer es el tema de internet pero bueno vamos a lo digo que lo digo que falla internet porque cuando trato de a ver si puedo sacar las páginas que no estoy usando pero cuando trato de actualizar las páginas se tarda en actualizarlas ok se tarda en actualizarlas bueno no sé si están escuchando igual el video está quedando ¿no? si el video está quedando reincorporación si por aquí pregunta Alia la incorporación de incorporación a la tendencia en que son estimas a quienes están planos supongo que es la pregunta ¿no? quienes están planos Alia para Bitcoin para Bitcoin el área de 240 a 241 puede ser un área interesante para empezar a a a poner lotes en la posición área 240 a 241 simplemente la ruptura de esta resistencia recuerden que una resistencia que se rompe se vuelve soporte quedaste flat perfecto muy bien 12 dólares 12 dólares nada despreciable ese trade tú saliste más alto yo tenía una orden en 240 y una en 242 de la posición que puse del patrón fallido de venta tú saliste muy bien en 245 yo no esperaba que rompiéramos esta resistencia de 242.95 hoy pero así es así es el Bitcoin ¿no? así es el Bitcoin recuerden que en cualquiera que sea el intervalo de tiempo que estemos viendo el consenso de valor del mercado viene dado por el 20.00 y el 20.00 ahorita en este momento está en 230.04 es decir que el precio se está negociando bastante por encima de lo que el consenso del mercado está pensando sin embargo estamos experimentando lo que se llama un movimiento mesurado en torno al 20.00 si ustedes recuerdan y revisan un poquito el capítulo 3 cuando vimos tendencia lateral que veíamos que el 20.00 se movía sin tener ningún tipo de tendencia es posible que hayamos perdido nuevamente la señal de audio estoy teniendo constantes notificaciones estoy teniendo constantes notificaciones del servicio de que la conexión de audio se pierde y se restablece pero recuerden que el video está quedando grabado y va a quedar grabado en el canal de YouTube para que puedan verlo con calma así que vamos a continuar sin digamos preocuparnos ahorita de restablecer la señal de audio y el video para todos les comentaba estamos teniendo ahorita lo que se llama un movimiento mesurado en torno al 20MA si estiramos esto un poquito más le ponemos un poquito menos de suma listo un momentito gráfico diario y sí perfecto un momentito que no me está respondiendo el teclado bien no se está viendo bien que es un movimiento mesurado en torno al promedio ok que es un movimiento mesurado vean el promedio en este caso promedio que no sube ni baja sino lo que se llama en inglés se le dice un flat wave un promedio ondeante y los precios permítanme un momentito bien de vuelta disculpen los inconvenientes técnicos pero les decía estamos teniendo en este momento lo que se llama un movimiento mesurado en torno al 20 el movimiento mesurado consiste en las oscilaciones que se estiran por encima y se estiran por debajo al 20 ok fíjense que aquí por encima del 20 llegamos a estar en 249 cuando el 20 estaba en el área de 231 y luego en la bajada pues bajamos a 228 cuando el 20 estaba en 236 ok luego rebotamos nuevamente llegamos a 242 con el 20 en 237 ok pero luego vino el bajón fuerte vino el bajón fuerte que trajo los precios hasta el área 219 con un 20 en el orden de 235 entonces lo que estamos viendo ahorita es el efecto liga ok hoy nos llevó a 254 con un 20 que viene ahorita en el área 230 ¿dónde entrar? bueno yo entraría empezaría a ubicar lotes en el área 240 242 teniendo siempre presente un stop por debajo del 20 ma ok así que las entradas aquí deben ser entradas livianas pero esperaría que los precios se estabilizaran y retornaran al 8 ma o al 20 ma en el caso de bitcoin ok en el caso de light coin vemos el gráfico diario definitivamente una vela bullish esta área en la que estamos es un área en la que se puede agregar en la que no se ha perdido mayoritariamente el precio pero deberíamos tratar de mantener el precio por debajo de esta línea que está aquí que es 215 ok en todo momento tratar de mantener el precio por encima de 215 en el caso si no hay audio la gente dice que no hay audio no están teniendo audio en este momento repito estamos teniendo inconvenientes con la señal de internet posiblemente no están teniendo audio sin embargo el video está quedando grabado para ser incluido en el canal de manera que lo puedan ver más tarde la pregunta de Ali ¿dónde entrar? bueno ya comenté para bitcoin el área de la resistencia que acabamos de romper del área de 240 242 para poner los lotes iniciales y esperar cualquier retroceso al área comprendiendo 230 233 234 para fortalecer o agregar posición con más peso en el caso de litecoin estamos teniendo un cierre ya por encima de 245 245 era esta línea blanca que está aquí en el gráfico diario nos estaba llevando a el punto clave que estaba aquí en estas dos velas semanales del 18 de enero ok 18 de enero aparentemente estamos teniendo problemas inclusive con el audio de la grabación tengo que chequear a ver si el si el audio se está se está escuchando no se está escuchando pero me parece hay un problema complicado con la con la señal de internet en este momento bueno vamos a hacer algo porque no no tiene sentido que que lo hagamos de esta manera vamos a sentarnos en la noche ya que la vela del día haya terminado para ambos mercados y vamos a sentarnos en la noche yo publico ahora más tardecito el link de invitación para que nos sentemos en la noche a evaluar la acción de precios del día que está definitivamente bullish ahorita no debería haber ninguno de los traders que están digamos haciendo vida en el grupo de trading venezuela no debería haber nadie nadie en este momento con posiciones en corto ni en litecoin ni en bitcoin ni siquiera que digan estoy entrando en corto aquí en área de 250 no porque el potencial de ir hacia arriba de esto es tremendo o sea un potencial de buscar el área de 3 a 350 desde 250 estamos hablando de un porcentaje de incremento muy muy importante en el caso de bitcoin estamos también ratificando una señal importante tenemos una resistencia importante de 250 hacia arriba que es lo que estamos viendo en esta cola pero estamos definitivamente bullish no recomiendo desde ningún punto de vista ni como scalp en los rangos pequeños no recomiendo ir en corto fíjense esta vela en corto perdón esta vela en corto si ese rango está bien ese rango está bien ese rango está bien para buscarlo pero lo que les decía cualquier intento de ir en corto fíjense esta vela roja que había anulado parte de esta está siendo negado por esta vela esta vela nos está dando inclusive la posibilidad de una nueva entrada entrando en 249 con stop en 245 4 horas de riesgo para esa vela ok que se pudiera tomar como una entrada preliminar el grupo de trading venezuela tienes que bueno si quieres puedes escribirme al teléfono celular voy a poner el número de venezuela y el teléfono de panamá y pudiéramos evaluar incluirte lo importante es que el grupo tiene una capacidad limitada y hemos llevado a cabo una depuración de las personas que no están activas simplemente que han estado con cierta curiosidad sobre lo que es el trading de bitcoins y criptos en general estamos tratando de mantener el grupo gente que esté activa que esté activa negociando que esté activa por lo menos siguiendo la dinámica de precios y comentando esa es un poco la idea es posible voy a revisar voy a revisar en el video que acabamos de grabar voy a revisar qué tal quedó para ver si es factible y si no repetimos la sesión en horas de la noche cuando ya los mercados ya estén habiendo terminado el día de hoy y pues tener un poquito más de información sobre cómo termina el día y sus implicaciones para los días que siguen tranquilo no te preocupes que usted es uno de los baluartes del grupo bien señores vamos a dejarlo hasta aquí por razones obvias el tema de internet nos ha estado fastidiando entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí y les voy a postear el link para que compartamos en la noche la sesión ok bullish en ambos en ambos en ambos monedas en bitcoin bullish en litecoin y bueno esperando quienes están planos estamos esperando básicamente pues una una oportunidad de entrada de bajo riesgo posiblemente esa oportunidad va a estar en el rango de puede estar en el rango de dos horas puede estar en una hora pero definitivamente estamos bullish ok bullish entonces bueno lo dejamos hasta aquí les posteo ahora el link para que nos veamos en la noche y en la noche comentamos el comportamiento muchísimas gracias desde panamá doctor bitcoin saludos